Seguimos avanzando rápidamente con este tema, suena así De México Saludos pa' para mi compañito, el Miguel Mayor ¡Gosalá! Saludos pa' para mi profesor David Calicio, el disruptor... Allí en nuestro contrato de madero Aquí, 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 aquí Y seguimos mandando saludos para Discuartal de Madero, Veracruz compadre Para mi compas Silvino Martínez Alcorrea, bailas el aborico Un saludo para todos los carnavaleros Un saludo para todos los carnavaleros Un saludo por ya Y el saludo por ya Para mi compas Carriol Bautista Hoy nomás Amigos de Nuevo León Y que soiga bonito Oscar Vale pues, Pai G2 Se llamó el guapango carnavalero Ándale, claro que sí Vamos a continuar con más saludos Tenemos más saluditos por ahí Ya se está reportando la gente linda Aquí de Tampico, Tamaulipas A la gente linda que nos acompaña de fuerita Y tenemos más saludos por ahí Mi amigo Eric Claro que sí compadre Mira que bonita es la gente Que nos acompaña de Poza Rica también Este, ahí se encuentra mi compadre Jorge Nava Este, presentes en esta noche compadre También con los Ivers de México Claro que sí, para toda la gente Que está cheleando compadre Claro que sí Las cervecitas bien frías Ándale pues Tenemos ahí enfrentito Por ahí la barra Para que pase usted A echarse una rica cervecita Claro que sí Mientras continuamos rápidamente Con más música Para que sigan bailando Sigan gozando Y disfrutando Esta noche A echarse ¡Gracias!